Bien amigos, pues bueno, hoy es el día de las fiestas en honor al niño de Egipto desterrado, acá por parte de las Madres Adoratrices. En este momento se está llevando la bendición de todos los que están aquí presentes. Está el Obispo aventando el agua bendita para todos, para todos, para todos. Y hoy son las fiestas aquí de nuestras queridas Madres Adoratrices, que son las que organizan esta gran fiesta aquí en Jiquilpan, Michoacán. Así que, pues hoy, así se está cayendo el agua bendita. Vamos a acercarnos a ver si nos cae poquita, poquita, poquitas más bendiciones. Nunca están de más, nunca están de más. Y mira, por parte del Obispo para que te caiga a ti, donde quiera que estés, déjale ahí cualquier problema que tengas. Dejen los comentarios. Ahí viene el agüita, ahí viene el agüita. Ahí viene el agüita por parte del Obispo. Espérate a alcanzarla. ¡Alcánzala! Ahí viene, ahí viene. ¡Ay! Ya te cayó, ya te cayó. Así que, día de hoy, pues bueno, que Dios te bendiga, que te lleves esa bendición donde quiera que estés. Cualquier problema que estés pasando. Y ahí está más agüita bendita por parte del Obispo. Eso es todo. Así que, cualquier problema que estés pasando, que estés pasando, pues bueno, ojalá hoy reciba las bendiciones allá a distancia. Mira, más agüita bendita para que no digas, ahí está, mira, ya te volvió a caer. A todos, a todos, a todos los que vinieron hoy aquí. Y desde luego a las madres adoratrices. Ahí está, ya nos cayó más. Está bien helada. Así que, hoy, cualquier situación que estés pasando, cualquier problema que estés viviendo, pues ponlo en las manos del Señor. Y mira, más agüita bendita. ¡Ahí está para todos! Más agüita bendita por parte del Obispo. Ahí está, ya más agüita te está cayendo. Así que, hoy, pues con muchas ganas de poderte compartir esta fiesta de las madres adoratrices aquí en Jiquilpan, Michoacán, que dijeron, ¡ah, no la vas a pasar, Carlos! ¡No vas a venir! ¡No, no, no! ¡Claro que sí vamos a estar aquí! Muchos quisieran que no, pero no, aquí estamos, aquí estamos. ¡Aquí estamos! Y bueno, ya empezó el mariachi. Voy a hacer este live un poquito, no tan largo, pero voy a mostrarte qué hay. Vamos a enseñarte la comida, porque hoy vamos a comer aquí también. Hubo cabalgata, hubo procesión también, pero bueno, no alcanzamos, no alcanzamos a cubrir todo lo que pasa en Jiquilpan y Zaguayo. Pero, pues hoy ya está el mariachi por aquí, el mariachi juvenil de Jiquilpan, que bueno, ya, ya nomás quedaron los recuerdos. Así que si tienes algún problema que estés pasando, alguna necesidad, pues espero, espero haya recibido la bendición por parte del obispo, y espero te haya caído el agua, bendita. Y mientras vamos a mostrarte, mira, por aquí los garbanzos, los brincolines, los globos, la fiesta, el de las paletas, saludos también ahí, que viene a vender, que viene a echarle ganas. Mira, por acá las rifas de los cuadros, y acá nuestro feliz del mariachi. ¡Eso es todo! Todavía hay mariachi para rato. ¡Venga que la quiero ver aquí! ¡Con su reabosa de cero! ¡Quién le deja que repetir! Todavía hay mariachi juvenil para rato. ¡Venga que la quiero ver aquí! ¡Con su reabosa de cero! ¡Quién le deja que repetir! Y mira, ¡Arriba México! Mira nada más. ¡Ay, ay, 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 mi amigo! O por acá la carnita asada. ¡Ah, qué rico huele! Y ha de saber mejor todavía. ¡Y échale mi mariachi! O si quieres un postrecito, mira. ¡Ay, ay, ay, mi amiga! ¡Chiflenme, chiflenme! Y bueno, desde luego que están las mesas. Compras tus boletos. Y vienes a gastar los boletitos por acá, mira. ¡Más postres, más gelatinas! ¡Vente, vente, vente hasta que se acaben! ¡Vente hasta que se acaben! Y desde luego que puedes pasar al interior. Y aquí compras, aquí, pozole, pozole, pozole. ¡Mira el pozole! ¡Ay, qué rico! ¡Quiero, quiero! Y desde luego que puedes pasar al convento también. Ya haremos un video especial para que las madres nos puedan, que nos inviten para que nos enseñen el rompope. ¿Qué hacen, madre? Por acá, a ver, platíqueme. Espéreme, espéreme, espéreme. Miren, nada más, nada más, este, por aquí, girando por acá, aquí, que nos diga. Eso. ¿De qué? ¿Qué hacen aquí en el convento? Ah, miren, hacemos rompope, hacemos ornamentos, manteles, purificadores, corporales, estolas, todo lo del culto de la iglesia. Y el fuerte de nosotros es lo de los manteles. El rompope también, y ahorita, pues, estamos haciendo tamales. Y decimos el menudo, todo lo que se puede de comida de nosotros es lo del culto. Todo lo que quieran, regalar a un ornamento a alguna persona, a un sacerdote o a la iglesia, aquí está. Ok, perfecto. ¿Y eso es aquí adentro? Ah, el convento aquí está adentro. ¿Cómo? Sí, o sea, todo lo que preparan y todo lo que venden, aquí está adentro. Aquí está adentro. Y a la persona es sobrepedido. Ok, vamos a pasar para que nos muestre el niño desterrado de Egipto. Ahí la dejo. Usted quédense ahí. Gracias, madre. Y bueno, por acá están los baños también. Y bueno, vienen todos a los baños, ¿verdad? Y bueno, vamos a mostrarte por acá el niño desterrado de Egipto, que es la festividad que es a lo que... ...quebrar hoy. Pero como tienen su capilla, esta es su capilla. Es muy chiquita, no caben todos. Voy a guardar un poquito más silencio. Por si no la conocías, esta es la capilla. Y adentro, aquí adentro en el convento, pues hacen el rompope. Sí, sí hacen rompope aquí. Entonces ya después vendremos y haremos un video especial de las madres adoratrices y del rompope. Así que hoy acercándote un poquito aquí con el niño desterrado de Egipto. Bueno, se nos cortó un poquito la transmisión allá adentro. Pero bueno, esa era la intención. Así que todo lo que está de alguna manera quieres ver, después vamos a hacer ese video especial aquí de las madres adoratrices. Vamos a cambiar unos pesitos. Vamos a cambiar unos pesitos. Ah, la fila viene al revés. Ya viene la fila al revés. Yo me ando metiendo acá en sentido contrario. Y bueno, para comprar algo, para comer, vamos a comer aquí. Se come muy rico. Mira qué ricos taquitos. Ya me vi. Ya me vi, ya me vi, ya me vi. Mira con cuerito. Ay, 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 apachurro. Qué ricos cueros va a ir ver hoy. Estos taquitos dorados, miren. Bien light. ¿Sí va a llevar o no va a llevar? Sí, puro sope. Eso. Y por acá las enchiladas. Lleganle las enchiladas. Sí, de... No, aquí estamos presentes. Les damos ventaja a los demás, hombre. Eso. Sí, sé que no les ventaja. Y ni así nos alcanzan. No, no, no. Ay, 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 ay. Qué rico. O si quieres, buñuelos. Sí. Si quieres, por acá, ¿qué venden ustedes? No. ¿Nomás las puedes, tortillas? Sí. Ah, ok. Ah, y acá están las carnitas. ¿Es birria o carnitas? Birria por acá. Sí. Bueno, déjenme cambiar unos... Unos billetitos acá para poder traer dinero. Porque el dinero que traigo no vale aquí. Así que vamos a cambiar dinero de... De dinero de la quermesa. Así como se hacía en viejos tiempos. Para poder comprar algo y podernos sentar a comer. Así que vente, 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 vente. Todavía alcanzas. Todavía alcanzas. Todavía hay lugar para que vengas a comer. Así que déjame cambiar dinero. Porque el dinero que traigo aquí no vale. Así que vamos a cambiar el dinero. Vamos a cambiar. ¿Qué será bueno? Traigo 20 pesos. A ver si me alcanza. Vamos, vamos. Y bueno, este es el ambiente que se vive. El mariachi va a estar un buen rato. Puedes venir a comprar rompope. Puedes venir a comprar todo lo que se está vendiendo. Tacos dorados, enchiladas, sopes, pozole, carne. De todo un poco. Así que vente, 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 vente. Donde quiera que nos estés viendo. Donde digas, oye, ¿dónde es esto? Aquí en el santuario. Esto es espaldas del santuario. Y dorilocos 30 pesos. Dice lista de precios. Ahí está carnitas 76. Birria 76. Carne asada 70. Y las mañanitas para todo. Los que cumplen años o algo especial. Y también para el niño desterrado de aquí de Egipto. Y aquí estamos. No me muevo porque estoy haciendo cola. Tengo que hacer fila igual. Y ahorita vamos a cambiar unos pesitos. Para enseñarte los billetes. Los billetes también, tal cual. Y bueno. Saludos a todos. Hoy quiero una carnita asada. Se me antojó la carnita asada. Huele bien rico. Así que vente a la carnita asada. Aquí con las madres adoratrices. Y a festejar el niño desterrado de Egipto. Y aquí presente. Carlos Flores presente. Y saludos a todos ustedes. Compártelo, compártelo, compártelo. Paisano. Si es la primera vez que vienes. Si es la primera vez que ves. Pues esto es una kermés tradicional. Y todavía cambias el dinero. Mira. El dinero normal no vale. Solamente vale estos billetitos. Ya después si no te los gastas. Esto es como el banco. Vienes y los cambias. Como los bitcoins. Pero. Pero de hace tiempito. Así que estos billetitos. Ahí está. No los vayan a piratear. No se vale piratearlos. No sean malos. Por eso no se los quiero enseñar. Así muy. Muy de lleno. Porque si los piratean. Así que ahí vamos en fila. Vamos, vamos. Ahí vamos. Así que. Pues vente, 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 vente. Vénganse, vénganse a consumir. Consumen lo que Jiquilpan produce. Y hoy desde Jiquilpan, Michoacán, México, para el mundo. Compartiéndoles. Compartiéndoles esta kermés hoy. En honor al niño desterrado de Egipto. De parte de las madres adoratrices. Pues bueno, voy a llegar ya. No te puedo enseñar los billetes. Porque la definición que tiene pudiera ser alta definición. Y luego los pudieran estar pirateando a las monjitas. Y pues eso sí sería mala onda, ¿no? De por sí ya ves. Así que saludos a todos. ¡Ya llegamos! Pues dame la mitad. Tu ventana. Si no, así me lo cambian después, ¿no? Si me sobra dinero, me lo cambian. Si no, me lo quedo para el siguiente año. Y ahí está. Pero bueno, ahí están los billetitos. Unos, unos doritos. Dinero, yo quiero dinero. Ay, mira. Se siente, se sienten ricos con tanto dinero. Mira qué padre. Ay. Bueno, qué bonito, ¿no? Esta es una kermés tradicional. Cambiamos la mitad. Ah, ok, ok. Que me espere porque no hay billetes. Se acabaron los billetes. Dame los 300, dame los 300. Es mucho, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces. No, no, cambia. Si quieres, cámbiaselo a ella. No, yo quería 200 de billetitos. O dame 100 por lo menos. Es que está la mitad acá. ¿Es que está la mitad? Es que es la 20. ¿Es que está la mitad? No. 35. Ah, caray. Denominación. La denominación aquí termina en 5. Entonces está bien cañón porque estoy acostumbrado a los de, a los de 0. Pero termina en 5. Entonces son 35, 70, 70, 90. ¿Qué? 70. Espérenme porque ya no sé cuánto dinero traigo. Son 300. Acá está la mitad. Son 70. Son 70. 70, 140, 210, y 70, 280, y 300. Ah, ok. Bueno. Ya me enredaron. Así que ahí está. Seguramente. Ya traigo dinero. Ahora sí traigo dinero. Mira, de verdad. Y vamos a comprar una carnita asada. Así que se me antojó una carnita asada. Se ve bien rica. Y ay, el pozole también se ve delicioso. Mira nada más. Ay, qué rico se ve el pozole. Pero se me antojó una carnita asada. Así que, con permiso, vamos a pasar por acá. Para una carnita asada, ¿dónde va la fila? Ay, la fila para la carnita asada. ¿No hay fila? Son dos, me da una. ¿Cuántas? 70, miren. Como son de 35, son dos. Dos, una carnita asada. Mira nada más. Ay, 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 ay. Esa carne, yo quiero. Este, pura salsa. Y unas cebollitas doradas. El borral de piedra nos protege. Ay, échale, paisalo. Mira nada más. Con permisito. Unas tortillitas. Ay, 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 échale, mariachi. No te rajes. Mira nada más. Mira nada más que vamos a comer hoy. No me digas que no se te antoja. Ábrele. Mira nada más. Ay, 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 ay. Y ya nada más una agüita. Ahí con permisito. Ahí está. No, hombre, mira. No me malpaso. Ahora sí. Agua, agua. Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. Aguacate por acá. Agua, agua. No, estos son raspados. Agua. 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 Ok, gracias. Ahí vamos, vamos por el agua. Aquí están dando. Hola, ¿qué están dando por acá? Corundas, corundas, corundas. Mira nada más. Rico, rico. Gracias, saludos. Por acá. Agua. Agua, ¿no hay agua? Sí. No, pero agua de sabor no hay. No, pero agua de sabor no hay. No, está de este lado. De este lado. ¿De cuál lado? De este lado. Oh, de este lado. ¿Esto? Un vasito de agua de sabor, por favor. ¿De qué es? Jamaica. Jamaica. ¿Cuánto cuesta? 15. 15. 20. ¿A quién le pago? ¿Te pago? No, ¿a quién le pago? ¿Nadie le pago? Ah, ok. Ok, correcto. Aquí te la dejo tantito. Ahí está. Ahí está. Bien. Pues bueno, vamos a despedir el video porque ya no puedo agarrar las dos manos. Así que vente, vente, vente aquí, atrás del santuario. Aquí está la fiesta. Aquí está el huateque. Aquí está donde está comiéndose bien rico. ¡Vámonos! Hasta la próxima. Y vienes a escuchar el mariachi. ¡Ay, hermoso cariño! Compártelo, 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 paisano.